¿Podemos saber la cifra de cuántos integrantes de la Guardia Nacional están aquí, en este cuartel, por decirlo así? De aquí había aproximadamente tres mil hombres que pasan a la Guardia Nacional. De ahí se hace el despliegue y por cada instalación varía de 120 a 150 elementos que van a cubrir estas instalaciones. Aquí se mantiene el personal de apoyo a toda la estructura que despliega, aquí hay gente de los servicios, el personal que atiende la parte de mantenimiento de vehículos, que atiende la parte de abastecimiento de víveres, aquí la mayor cantidad son de apoyo logístico, pero también está la parte operativa, que buscamos que haya una mayor presencia aquí, porque Irapuato es de los municipios que tienen unas complicaciones en delincuencia, como ya lo vimos importante. Pero en todos los puntos fuera de esta instalación varían de 120 a 150 hombres, quizá que haya un poquito más, a lo mejor alrededor de 300, 350 hombres tendremos aquí. Sí, pero lo que buscamos es desde el inicio de la estrategia no es tenerlos concentrados en un punto y de ahí salir, sino tener, que así fueron las instrucciones del señor presidente, tener la presencia en todo el estado, en todos los puntos del territorio nacional para generar condiciones de seguridad, que estén en el lugar donde haya alguna situación complicada. Inclusive por eso se fueron ubicando las instalaciones, en donde se tenía una importante presencia delincuencial ahí se generó una instalación de la Guardia Nacional, así ha sido en todos los estados. Y también así lo vamos a seguir haciendo, porque puede ser que dentro del análisis que se vaya haciendo o dentro del comportamiento que haya de la delincuencia habrá necesidad de crear nuevas instalaciones para tener la presencia de la Guardia Nacional en esos puntos. Eso va a seguirse analizando constantemente para poder dar cumplimiento a esa instrucción de la presencia para la disuasión de las organizaciones criminales.